A propósito de las declaraciones que dio a la Fiscalía Iván Roberto Duque, conocido como Ernesto Báez, un jefe de un bloque paramilitar que se acogió a Justicia y Paz, tuvimos al magistrado Pretel, a quien el señor Duque, o señor Báez, relacionó con los Castaño. Aquí el magistrado Pretel usó unos términos bastante fuertes para calificar la conducta del señor Duque y por eso está con nosotros, porque por supuesto que consideramos que él también merece el espacio para que nos explique lo que dijo en la Fiscalía y le responda al señor Pretel. Señor Duque, señor Báez, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, don Julio. Mi saludo a usted, a todo el equipo de la W y a todas las personas que en estos momentos escuchan este espacio informativo. Muchísimas gracias. Yo le tengo una pregunta muy concreta porque es tal vez la acusación más complicada para el señor Pretel. Usted dijo que el señor Pretel tenía relación con los Castaño. Vamos a ir más adelante para qué era esa relación. Pero lo primero es que el señor Pretel dijo aquí que él no conoció nunca a ningún Castaño. A ninguno de los tres, ni por interpuesta persona, jamás se vio con los Castaño, ni con Fidel, ni con Carlos, ni con el profe. Quiero preguntarle, señor Báez, si usted tiene cómo demostrar con una persona que esté viva, no con los que están muertos, sino con uno que esté vivo, que haya estado en una reunión del magistrado Pretel con alguno de los señores Castaño. Don Julio, yo no tengo pruebas para determinar si él en alguna ocasión de su vida, es decir, el magistrado Pretel se reunió con Fidel Castaño o con Carlos Castaño, pero sí tuve pleno conocimiento de la cercanía del señor magistrado Pretel con Vicente Castaño. Este jefe paramilitar, en muchas ocasiones antes de la desmovilización nuestra que se produjo a finales del año 2005, me habló y se refirió a su relación de amistad. Yo no sé en qué grado podría determinarse esta cercanía y qué pudo haberse derivado de esos intercambios de afectos de los que hablaba Vicente Castaño en relación con el magistrado, a quien en muchas ocasiones se refirió con palabras sumamente elogiosas hasta llegar a expresar que era el cordobés más importante de los últimos tiempos en ese departamento, como que era que había alcanzado altas posiciones, entre ellas un cargo como magistrado en el Consejo Nacional Electoral, académico, decano, docente, aparte de su brillante hoja de vida. En esos términos se refirió Vicente Castaño. ¿Qué dije ante la fiscalía? Me referí concretamente a dos situaciones en que pude constatar que efectivamente esos encuentros, esas relaciones entre el jefe paramilitar Vicente Castaño y el magistrado, eran comunes, en esas dos ocasiones hablé precisamente de lo que Vicente Castaño me inconformaba sobre este magistrado y expresé ante la fiscalía. Vicente Castaño era un hombre que jamás habló por teléfono, jamás utilizó un radio. A él se llegaba por interpuestas personas y siempre, siempre era un hombre muy solitario. Era un hombre que en el lenguaje popular un poco vulgar, pero muy gráfico, liso. No era un hombre de las reuniones tumultuarias que acostumbraba Carlos Castaño, ¿no? Dice en la fiscalía, si alguien conoció con quien se reunía Vicente Castaño, fueron sus hombres más cercanos, entre ellos el gordo Pepe, entre ellos un señor que le decían 04, entre ellos José Ignacio Roldán. De los tres que he mencionado hay dos que están vivos. De manera que, de manera desaprensivo, sereno, don Julio, yo me refería a esos encuentros y me refería igualmente a las afirmaciones que en su época me hizo la excongresista Eleonora Pineda. Yo no me estoy podiendo inventar ese nombre. Imagina una persona que está viva, imagina una persona que ha pagado carne por sus vinculaciones con el paramilitarismo. Señor Baez. Mencioné cómo ella lo hizo figura inicialmente en su segunda aspiración al Congreso de la República, y en ese caso lo era el Senado de Colombia. Eso es todo lo que he dicho. Consideré muy oportuno mencionar el nombre de este magistrado tan pronto como pude identificar a raíz del escándalo que se situó hace unos dos meses o tres al mismo señor Pretel como aquel al que se refirió concretamente en su momento por dos o tres ocasiones Eleonora como su potencial segundo renglón al Senado de la República. Señor Baez, usted acaba de decir que tiene pleno conocimiento de la relación que tenía Vicente Castaño con el hoy magistrado Jorge Pretel, que no presenció ningún tipo de reunión entre ellos dos y que no tiene pruebas para decir que hubo reuniones entre el magistrado Pretel y los señores Castaño. Entonces, pero permítame la pregunta, señor Baez. ...encuentros de Vicente Castaño con el magistrado Pretel. ...correcto, no tengo pruebas para hablar de reuniones con Carlos y mucho menos con Fidel Castaño, fue lo que expresé. ¿Usted tiene pruebas concretas para entregar a las autoridades en donde conste que entonces el magistrado Jorge Pretel se reunió con Vicente Castaño o estamos simplemente ante una versión suya contra la versión del magistrado Pretel que dice que no es cierto lo que usted menciona? Es la palabra del frente a la mía. O sea, yo no tengo ningún motivo para sumar una acusación más a este señor Pretel. No tengo ninguna adversión o sentimiento de rencor que me lleve a ocuparme de este señor. Lo que estoy expresando, lo manifesté tan pronto como se inició esta... ...y de la gente, pero vamos, se inició este escándalo, y del que dije que era tratar a la más persona de la que me había hablado en otra época, la señora Leonardo Pereira, y de la misma persona que había estado reunido con Vicente Castaño dos meses tratando el tema de su postulación a la Fiscalía General de la Nación. Es lo que he expresado, y lo expresé bajo la gravedad de juramento. No tengo otras razones que pudieran llevarme a desfigurar la verdad o a decir cosas con las cuales pretendía yo ejercer un sentimiento vindicativo contra el magistrado. No ocurre así. Señor Baez, otra cosa muy grave que se desprendió de la conversación con el señor Pretel por cuenta de lo que usted dijo en la Fiscalía tiene que ver con la acusación que le hizo a usted el señor magistrado Pretel. Lo calificó de sinvergüenza. Dice que él conoció perfectamente cómo usted, con Macaco, compraron magistrados de la Corte Suprema de Justicia, habló de cuatro o cinco para elegir al fiscal Mario Iguarán. El fiscal Iguarán ya ha anunciado una acción penal contra el magistrado Pretel. Pero hay quienes dicen que eso tiene sentido es por el miedo que ustedes tenían, porque ya en ese momento ustedes estaban un poquito lejos de los castaños, que ustedes tenían un miedo y era que los castaños compraran al fiscal. ¿Usted me podría explicar al fin quién pagó por la elección, la supuesta elección del fiscal Iguarán? Señor Julio, le confieso con toda honestidad que a mí particularmente me asombró el estado de ofuscamiento en que se encuentra el cuestionado magistrado. Esto porque, de acuerdo con la apreciación que usted hace, debo hacer unas precisiones. No del todo es cierto la inferencia que acaba de plantear sobre la época en que se desarrollaron estos acontecimientos. En primer término, nosotros tuvimos un marcado distanciamiento con Carlos Castaño hasta cuando se logró la unificación de las dos mesas de negociación con el gobierno. Había una mesa que funcionaba en Santa Fe, la lista encabezada por Carlos Castaño y Mancuso y otra mesa paralela que funcionó en el Bajo Cauca y en el sur de Bolívar en la que estaba presente desde el gobierno y el bloque central Bolívar. Por marcadas diferencias de toda índole. Hacia el 30 de marzo del año 2004 se produjo el primer encuentro de los dos grandes bloques de autodefensas y desde luego la unificación de la mesa de negociación. Hablo de marzo de 2004. El 16 de abril, o sea, 16 días después de haber unificado las dos mesas, fue asesinado Carlos Castaño. Estos sucesos del magistrado Pletel a los que yo me he referido tienen la siguiente ubicación cronológica. Los encuentros a los que concretamente me referí acaecieron hacia más o menos 2005. Igualmente el conocimiento que tuve sobre la potencial figuración del magistrado Pletel en el segundo reunión de Leonora Pineda que fue más o menos como hacia 2004 comienzos de 2005 y la postulación del magistrado Pletel a una terna que destinada para el nombramiento del fiscal general de la nación tuvo también un crecimiento en el año 2005. Desde luego que la explicación que da el honorable magistrado en la pasada intervención con la W no corresponde a la verdad. No corresponde a la verdad en el sentido de que él explica que cuando Ernesto Báez o Iván Roberto que habla de una postulación suya como segundo renglón de Leonora él era magistrado no no eso no es cierto y esas explicaciones si bien él trata de venderlas a la opinión pública eso no resiste una comprobación en la fiscalía. señor Báez se me está se me está se me está yendo porque cuando él figuró para la lista del senado de Leonora ya era ex magistrado y aparte de eso en una lista muy atractiva muy atractiva porque Leonora había ocupado en los primeros lugares de la elección para la cámara en el año 2002 en marzo sacó 80.000 es que eso es que eso no pasó eso no pasó porque él dice que él solo ha estado en listas de congreso con dos personas Enrique Gómez y Roberto Camacho entonces se está hablando de un supuesto que hubo que haber sido en otra época o en la misma o en la misma no sé pero es que ese no ese no es que no ese no es el tema ese ese no es el tema señor Báez usted y yo tengo la información para afirmarlo fue determinante para sentarse a hacer la paz entre Diego y Jabón y Varela esa paz usted ayudó a hacerla en un momento entre esos dos poderosos jefes del norte del valle y por eso en ese momento la situación como usted bien advierte se estaba polarizando le quiero preguntar en esa polarización dijo el magistrado Pretel tomaron partido ustedes y los castaños por meterse a influir en el nombramiento de fiscal dijo Pretel yo le quiero preguntar a usted supuestamente quien terminó pagando los magistrados y eligiendo a Mario Iguaran quien fue bueno esa afirmación del señor magistrado es una mentira envuelta en algodón porque y precisamente en las explicaciones que ya hablaba anterior las expresé como una empíjala allá lo que quería llegar que es precisamente en estos momentos motivos inquietos señor magistrado afirma que tiene muchas pruebas para demostrar que el señor Macaco y mi persona intervinimos en la designación del entonces fiscal de la nación doctor Mario Iguaran como esto no se puede convertir en un estéril debate público debate que hay que llevarlo a los estados judiciales hoy hoy estoy radicando una denuncia penal por injuria y calumnia contra este personaje es decir contra el señor Jorge Preter hoy estoy radicando estoy esperando el pase jurídico de aquí de la cárcel de Itagüe para presentar esa denuncia penal eso no es cierto aquí había una cosa muy clara los candidatos eran una señora el señor Patal y el señor y el doctor Mario Iguaran el candidato del entonces presidente de la república lo era el doctor Preter y tengo entendido que encabezaba esa persona él me lo afirmó Vicente Castaño y después lo escuché yo en la segunda reunión donde estaba sentado el señor Petal buscó el apoyo de Vicente frente a las conexiones que en esa época teníamos nosotros con el gobierno para que se le diera prelación a su nombre la designación del fiscal general de la nación ahora bien como es su palabra frente a la mía don Julio yo estoy echando el impuesto inconveniente busco a través de la denuncia que le voy a formular precisamente que el debate se transforma en el campo probatorio para que se demuestre y lo haga él creo que tenía muchas palabras y demuestre que para utilizar palabras de él nosotros lo derrotamos en el debate fiscal es decir el señor Vicente Castaño el señor Carlos Mario Jiménez y mi persona entonces va a ser muy interesante porque esta afirmación temeraria esta afirmación espuria del señor magistrado va a permitir que todo el aparato acusador e investigador de la fiscalía general conlleve a demostrar quien tuvo razón porque es que yo no puedo entender cómo van a amparar hace 10 años a los paramilitares que se descanieran en la designación como fiscal general de la nación y no ponen en marcha la justicia para que sea la justicia finalmente la que demuestre que si hubo que hubo una intervención paramilitar en la designación del doctor Mario fuera de eso pues podía decirse que hace 10 años él temería por su vida pero después él se hizo nombrar magistrado de la corte constitucional y tuvo toda la oportunidad en el favor del aparato de justicia en torno al magistrado para que se determinara ya con nosotros en la cárcel cuál era el grado de participación o cuál fue el grado de participación de los cemes paramilitares en la elección del magistrado del fiscal general de la nación es todo cuanto puedo informarle sobre ese asunto pero señor Iván Roberto si él se acercó si Jorge Pretel se acercó a los grupos de autodefensa para pedir una especie de respaldo dentro de ese proceso de elección ustedes se lo brindaron o no se lo brindaron de una u otra forma trataron de de impulsar esa candidatura a la fiscalía general de la nación lo dije claramente ante la fiscalía y lo seguiría sosteniendo hasta el último instante de la vida que Dios en su generosidad quiera darme que el señor Pretel a mi juicio está desesperado porque tal vez olfateó que había la posibilidad de que el otro candidato el doctor Mario Guarán pudiera sobreponerse en su aspiración está claro su desespero era enorme tanto como el de ahora buscando desembarazarse de todas las situaciones que se le han presentado frente a la justicia nosotros no tuvimos ninguna intervención conocimos en alguna ocasión al en esa época viceministro de justicia doctor Mario Guarán haciendo una exposición sobre el proyecto de ley de justicia jamás jamás contra toda posibilidad probatoria que pueda ahora de pronto constituir al señor magistrado contra todo eso jamás tuvimos intervención nuestro poder en esa época no llegaba tanto como para ir a infiltrar la corte suprema de justicia que entre otras cosas fue un tribunal que no determinó que no existió el delito de sedición para los grupos paramilitares y fue un tribunal especialmente severo en todo lo que fueron estas intervenciones en la parapolítica y ha sido un tribunal que se ha dirigido en una verdadera quinta columna de la justicia para investigar el fenómeno paramilitar fenómeno paramilitar que no empieza ni termina con el desastre de las autodefensas fenómeno paramilitar que subsiste en el país y que cuando nosotros tratamos de descubrirlo probando hasta donde había llegado el paramilitarismo de Estado y en el caso de la justicia concretamente el caso del doctor Jorge Pretel no deja venir toda esta temperatura acompáñenos en el canal de youtube arroba juliosánchezcristooficial que no 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 Gracias por ver el video.